¿Qué es el sentido de la lengua particular? Prueba de ello es que la propia nación española no se identifica nacionalmente con las comunidades de hispanohablantes de Latinoamérica o de Hispanoamérica, no existiendo el más mínimo vestigio de sentimiento de consideración nacional sobre aquellas en tanto formaron parte del propio Estado español siendo siempre consideradas como parte de la misma nación española de ultramar a pesar de hablar la misma lengua. Nunca ha existido una aspiración de consideración nacional o de aspiración nacional de España sobre Perú, sobre Chile, sobre Argentina, no. Ejemplos al revés como el de Portugal respecto a Brasil y el vasto abanico de naciones de la Commonwealth corroboran la falsa base en la que el nacionalismo se asienta al acercarse a la cuestión lingüística. Por otra parte, resulta imposible objetivar los particularismos lingüísticos para asociarlos irrefutablemente a una mal llamada lengua nacional en la que estos se entremezclan, se nutren recíprocamente y evolucionan hasta el punto de no saber si estamos ante otra lengua distinta en muchas ocasiones. Es el caso del Aranés en Cataluña, la creación administrativa y artificial del Batúa fusionando Vizcaíno y Puzcuano y otras hablas en las Vascongadas como ejemplos paradigmáticos de la búsqueda de esa uniformidad mítica de la lengua como elemento delimitador de la nación. El mito nacionalista, como aspira a convertirse a Estado, precisa entrar en el juego lógico y dialéctico de la discusión sobre conceptos y categorías políticas de no optar naturalmente por la vía directamente criminal del terrorismo en realidad mucho más consecuente con sus bases teóricas. Sin embargo, el nacionalismo denominado moderado o democrático, lease en la utilización del término mal hecho pero que se emplea en el común de la discusión política habitual, como digo, ese nacionalismo supuestamente moderado es siempre un jugador de ventaja puesto que cuando se vea correlado por su interlocutor o se encuentran ante la incompatibilidad teórica de sus postulados con la realidad más evidente, como es esta que habla ahora mismo sobre el mito de la lengua, acude al argumento sentimental como sustento último de sus posiciones y afán de Estado y frente a eso no existe razonamiento que valga. Sobre sentimientos no se puede entrar a razonar, como ocurre con el odio, el amor, el hambre o la sed, no se puede discutir con criterios de racionalidad sobre el sentirse de esta u otra nacionalidad por mucho que se demuestre razonadamente lo ajeno que es a la realidad ese sentimiento. El sentimiento es así, refugio, punto seguro, donde estar a salvo de la lógica o de la dialéctica más elemental, donde cobijarse bajo el manto del exigible respeto a la dignidad personal del interlocutor, pero desde el que se tiraniza realmente la razón. Por eso el nacionalista presenta a la nación no como un hecho de la existencia humana, sino con derechos subjetivos y sentimientos, como si fuera una persona, siendo muy al contrario que sólo los seres humanos son titulares de tales atributos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!